Bueno, nuestro espacio de servicio que cada dos jueves tenemos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora hemos invitado a la licenciada Virginia Sandoval Ríos, quien es la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos en la Subdelegación León, aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay un nuevo programa, Crescamos Juntos, Afiliate. ¿Cómo está? Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Hernando. Sí, bueno, pues Crescamos Juntos es una iniciativa del gobierno federal para impulsar la economía, básicamente, de las familias mexicanas y lograr el desarrollo al integrarlos a una formalidad. O sea, la gente que tiene actividad económica por su cuenta. Exactamente. Y que no se iba a dar de alta en el seguro, ¿ustedes están tratando de que se incorporen? Claro, siempre y cuando estas estén en el régimen de incorporación fiscal que maneja el SAT. Al momento de ellas estar dentro de ese régimen, pues obviamente gracias al apoyo, hay grandes apoyos económicos y le van a permitir inscribirse a los servicios médicos. De igual forma, ir cotizando ante el Infonavit. ¿Y por ejemplo también planear su retiro en un momento dado? Sí, claro, porque dentro de las ramas que maneja el Seguro Social, pues se encuentra todo lo que viene siendo riesgos de trabajo. Están protegidos. Las atenciones médicas de enfermedad y maternidad, invalidez, vida, retiro, cesantía, vejez, servicios de guardería, incluso los servicios de las prestaciones sociales. La gente puede pensar que es un gasto, pero a la hora que ve la cantidad de beneficios que tiene, es algo que sí reditúa, digamos. Muy favorable estar en la formalidad. Y entonces la base de datos se las provee el SAT, hasta que la gente se da de alta en el SAT. ¿Pueden estar o no en el IMSS, aunque sean de alta en el SAT? ¿Es voluntario si quieren? Sí, sí pueden, pero deben de aprovechar este apoyo gubernamental. La verdad es que es muy fácil para presentarse a la adhesión, incluso visitando nuestra página, siempre y cuando ellos cuenten con la fiel, porque tienen que estar incorporados al régimen. La firma electrónica. Ajá, con su firma electrónica, accesan al portal y registran su solicitud. O bien, si no lo pueden hacer mediante el portal, acuden directamente a la subdelegación, presentándonos su información personal, como vienen siendo nombres, su RFC, su CUR, la actividad que desarrollan, su número de registro patronal, su tarjeta de identificación patronal. No son muchos requisitos. Es sencillo. No, no, no. ¿Sean de alta y dan de alta, por ejemplo, a sus familias, sus derechos a bienes? Sí, 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 sí. Para sus familiares, pues sí deben de solicitar este. Primero ingresan a la página y vemos, en conjunto con el SAT, si ellos son favorables para la aplicación del subsidio. Ya después de eso, pues nos proporcionan sus datos personales, sus antecedentes médicos, tanto del titular como de sus familiares. ¿Qué es lo que dice usted? No todo el mundo puede estar, puede ser susceptible de recibir. ¿Quiénes sí y quiénes no? Al momento de la petición, siempre y cuando dos años anteriores no hayan cotizado, tanto para el IMSS como para Infonevit. Pues alguien que perdió la chamba, pero sí cotizaba y luego tiene un puesto en un tianguis, tiene que esperar dos años. Al momento de hacer su solicitud se va a rechazar. Sí, es en conjunto. Bueno, ahí se va a caer algo de gente desprotegida, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuánto tienen que pagar? Bueno, pues el descuento va en relación al 50% que va a estar absorbiendo el gobierno federal a partir de 10 años. Exactamente. Entonces sí es una muy buena oportunidad para entrar a la formalidad y pues las personas que no tenían opción ni de atención médica ni de cotizar ante el Infonevit, que lo hagan y puedan obtener los beneficios. ¿La información directamente en la subdelegación? ¿Hay manera también de tener mayores datos en la página de internet? Claro que sí, es www.ims.gov.mx. Y buscan ahí que... Ahí está, Crescamos Juntos, le dan clic y ahí aparece toda la información que recién saber. Bueno, ¿y esto en la subdelegación León y en cualquier otra del Estado? En cualquier otra subdelegación, conforme a su domicilio, es a donde pueden acudir. ¿Y el programa, cómo ha funcionado hasta ahora? ¿Está la gente acudiendo? Sí, 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 sí. Obviamente, a lo mejor no con el impacto que se esperaba, pero sí, sí hemos tenido muy buena aceptación. ¿Y no sobrecarga sus servicios de repente? No, claro que no. ¿Están preparados? Para todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a usted. Otra vez nos está información, programa Crescamos Juntos del IMSS, afíliate, dirigido sobre todo a personas que trabajan por su cuenta. Claro que sí. Que tienen una actividad productiva y que están ya formalizados, dados de alta ante la Secretaría, ante el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Muchísimas gracias a la licenciada Virginia Sandoval, jefa del Departamento de Afiliación de la Subdelegación León. Muchas gracias, Armando. Muy amable. Vamos a una pausa.